¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí con otro unboxing de Special Forces vs Submariners Y en este set vienen 4 figuras y varios accesorios, 40 en total Ahorita se los muestro un poco más de cerca, ya pueden ver las figuras Y los accesorios que vienen con este set Les muestro la parte de atrás, ya pueden ver las figuras con todos los accesorios Que como pueden ver ahí dice que son 40 Y aquí abajo está la serie 5 de Call of Duty Y quería hacer un unboxing de esas pero no he podido encontrar esa figura Pero en fin, vamos a empezar a abrir la caja Bueno y aquí ya pueden ver un poco más de cerca las figuras Sin el resplandor de la luz Y bueno vamos a empezar a sacar las cosas Como siempre tengan cuidado Para que no se les pierdan las piezas Ahí si pueden ver que vienen demasiados accesorios pequeños Así que con este set sí tengan cuidado Más de lo normal Ahí salió volando esa base Bueno vamos a empezar a ver las figuras Y sus accesorios La primera figura que tenemos es una figura de las fuerzas especiales Y la verdad me gustó mucho esta figura Viene muy bien detallada Tal vez no lo puedan ver mucho porque el traje es totalmente negro Al igual que el chaleco Pero lo que sí pueden ver bien es que la cara viene muy bien pintada Al igual que el visor Y ahora se los voy a mostrar por la parte de atrás Y otra vez como que no se puede ver bien todos los detalles de la figura Porque la armadura y No la armadura El chaleco y la ropa vienen todo en un mismo tono casi Negro y gris oscuro Pero súper detallada la figura Aquí ya pueden ver la figura con más accesorios Su arma, su cuchillo táctico, una linterna o lámpara Sus aletas de buzo Y por la parte de atrás se puede ver Que trae una mochila También muy buen detalle hacia la figura La verdad me gustaron mucho las figuras estas de las fuerzas especiales Ahorita les voy a mostrar la otra figura que viene en este set de las fuerzas especiales Que esta figura es muy similar a la otra Con la diferencia de que este ya viene con el visor Puesto sobre su cara Y el equipo de buceo Por así decirlo ya listo para usar También muy buenos detalles en lo que sería lo del área de la máscara Y pues los colores son similares a la otra figura Gris oscuro con negro La verdad que estas dos figuras venían muy bien detalladas Y aquí ya pueden ver la figura con todos sus Accesorios La verdad me gustó mucho esta figura Tal vez no puedan ver por el color del El atuendo pero Si viene muy bien detallada Me gustó mucho la verdad Las dos figuras me gustaron mucho Y también me gustó que trae Muchos accesorios para poder Ponérselas a las figuras Ok ahora vamos a ver las otras dos figuras De los submarinos La verdad se oye raro ese nombre Bueno aquí está la primera figura Y no está tan bien detallada como las otras dos figuras Pero algo que si les puedo decir que También la Bueno los ojos Lo que sean los ojos vienen muy bien pintados Porque hay unas figuras que la verdad No las pintan bien de la cara Y pues no se ven tan bien Y esta figura si viene muy bien pintada de la cara Tal vez a muchos no les importe eso Pero a mi si me molesta la verdad Y aquí pueden ver a las figuras con A las figuras A la figura Con todos sus accesorios Una cosa que si les voy a decir La mochila Que viene con esta figura Trae esta antenita Y cuando lo van a sacar del empaque Tengan cuidado Porque viene con un pedazo de Cinta adhesiva Yurex No se como lo conozcan Y por poco que la quiebro Así que tengan mucho cuidado Y la última figura Esta si me gustó Viene muy bien detallada del rostro Y yo se que a muchos no les importa eso Pero a mi si Y pues Está muy bien la figura la verdad Me gustaron los colores Del traje Del uniforme Perdón Y el detalle de los Tirantes también está Es algo diferente Por así decir No le veo nada de malo Me gusta Me gusta Aquí ya pueden ver Pueden ver el arma Y los accesorios Con los que viene esta figura No se puede ver bien aquí Pero esto es una Pala Otro de los accesorios Que viene Dentro del set Y pues se lo puse A esta figura Para que la pudieran ver Bueno aquí ya les dejo unas Imágenes de Las figuras de este set Me gustaron mucho Las figuras de las fuerzas especiales Así que yo diría Comprensela Sobre todo por esas dos figuras La figura del gorrito Como que no me gustó tanto Pero esos son mis gustos Y bueno hasta aquí El video Y nos vemos Para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!